¿Se puede entrar ya? El servidor se me hace. Hola, aquí hay más dinero. No se enoje o le envío más dinero. ¿Se puede entrar ya? ¿Será que puedo entrar ya? Hola, Roger. Ahora sí me pongo seria. Quería pedirle a alguien por acá, y con tu bendición que venga al baile de graduación conmigo. Raz, ¿quisieras ir conmigo a la prom? ¿Cómo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, querido Roger. Happy birthday to you. ¡Estamos en el Minecraft! A ver, lo que no sé es... Ey, 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 preciosa. No digas eso. Eres pequeña. Ok. Gracias. Gracias, eh. Bueno, tal vez no podemos jugar. Tal vez no podemos jugar. Tres veces desde que cambié mi sub del Mariana a ti, jeje. Ey, ¿y eso por qué me lo dices a mí, culera? Eso como que... Ah, qué chingón, que abandonaste a mi amigo. No, también págasela a él. No seas mamona, eh. Ojete. Le voy a decir a el Mariana... Le voy a mandar mensaje. Hace poco comencé a ver tus streams y me la paso muy bien. No me arrepiento nada de seguirte chismoso. Te quiero mucho. Gracias. Te mandas un saludo, soy Ale. Y mi hermana, la rata, también te ve. Un saludito para Ale. Un saludo, please. Un saludo, oigan, oigan, creo que estoy... Miren, o estoy muy lagueado o el servidor... No lo subo, Roger. Soy pobre, ten mi dinero. No, lo subo para que ya... Ah.